Argentina Argentina va a jugar de local contra Belgrano de Córdoba vamos de a uno, es un partido accesible no, no porque Belgrano es mejor de visitante que de local hay un lío hay un lío interno en Independiente y porque me parece que hay algunos que tienen que tomar decisiones que se están durmiendo y Colón no puede jugar como jugó hoy bueno, pero no promovamos la situación no promovamos que hay que ir con dinero para que los jugadores si Colón peleaba por entrar a Sudamericana yo estoy dando información yo estoy dando información se sabe que hay un lío interno ¿cómo que son? si, vayamos a la transparencia el que se va, que se vaya a los que vengan con la ametralladora no barran a todos hay que comprar partidos hay que motivar hay que comprar partidos, por favor hay que incentivar ¿qué es decir? ¿que los jugadores qué? hay que incentivar lo que digo yo lo entendí yo lo entendí incentivar me da una pregunta ¿a vos te gustó? no incentivar ve que este programa se transversa todo Ruggeri ¿a incentivar qué? que a Colón no era incentivar eso quiere decir Eloy y que salieron pero por eso me da bronca ¿por qué les hizo mal? ya lo entendí ¿por qué? porque no los llamaron los jugadores salieron ¿para qué llamabas vos? ¿para qué llamabas vos? ¿para qué tirabas tu guita entonces? ¿para reforzar el entusiasmo o no? pero no lo ahora un poquito más ¿qué no ahora? nos faltaban dos partidos ahí está ahí está pero vos estás diciendo que los jugadores pero porque no los llamaron los jugadores salieron a jugar así perdón no le corresponde a los perioderos si no incentiva no es un boludo es un hombre diferente perdóname vosotros tenemos que transparente me encanta el disparador que acabas de dar me encanta para vos te están escuchando los hinchas de Independiente también para vos para Paulo Bilouta si Cantero no incentiva Cantero o Independiente en general no junta 300 lucas para los rivales de Argentinos Juniors está bien para mí es un hombre que marcaría una diferencia un hombre transparente visto en la Argentina visto en la Argentina como un boludo para mí perdón pará pará un segundo la misma pregunta la misma pregunta para vos si Cantero o Independiente pone pero si no deciden vamos a cambiar la conducta ética de los el año que viene que la cambien ahí está el campeonato que viene hay que poner para que ganen hay que poner a Belgrano cabezón no ponemos la razón pago me acabas de cachetear dice mi vida ponemos ya Cantero se movió cuando se tenía que mover para ganar para ganar no ni para ganar ni para perder tienen que jugar porque son jugadores de fútbol son profesionales hablemos de fútbol no 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 no